Bueno, vamos a compartir esta entrevista y creo que va a ser sumamente interesante. Vamos a sacar a la luz algo que el mundo está esperando con muchas ansias. La historia que me has comentado me parece increíble, casi no la puedo creer. Y quiero ver estas muestras y escuchar lo que tu contacto te ha comentado hace unos días. Han limpio los túneles y han podido pasar. Han llegado un momento que han subido y bajado y en uno de esos lugares han encontrado como una placa de piedra. Ok Brian, bueno, se vea lo que te parece. Si hay algodón, vamos a ir. Sí, sí. ¿Mami? Ok. Quiero ver. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te voy a tomar las fotos de la piel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es más como un anfibio o un reptilio. La boca también, ¿no? Sí, la boca... Es más cerca al anfibio o reptilio, ¿no? Algo así, sí. Sí, sí. No tiene nada que ver con un ser humano. Ok. De todo. Sí, dos nostrils... La boca parece ser tan pequeña que no parecería que sea para comer. Pero es una cosa muy misteriosa y no puedo imaginar cómo esos dos especiélines serían falsos. Y tiene la caja de los pequeños grises. Típico gris, por la fisonomía. Con textura. La cabeza es diferente al anterior, al cráneo, pero la cara es similar. ¿No? Si podemos traer la cabeza, por favor. Bueno, para mí sinceramente fue una sorpresa total de descubrir estos restos que obviamente no parecen humanos. Hago investigaciones arqueológicas desde hace casi 20 años. He estudiado un montón de momias incas o de otra cultura como para casi Nazca. Y lo que hemos visto aquí, bueno, parece alienígena. Parece venir de otro mundo. Y estoy bajo el golpe porque me parece increíble de tener en las manos cuerpos que parece venir de otro mundo. Ahora, armar esto, como dice Brian, armar esto es muy difícil. Es casi imposible. Se notan las costillas. Tienen tres costillas horizontales. Son muy diferentes de los humanos. Son chatas. Son planas. No son huesos redondos circulares. Aquí creo que... Es la prueba definitiva. Para mí es una prueba que no solo existen, pero que han venido hace siglos o milenios. Sí. Y han influenciado tal vez los Nazca. ¿Por qué? Definitivamente. Tal vez los cráneos de los Nazca se han inspirado de ellos. Yo realmente estoy impresionado. Estoy impactado. Nunca pensé ver de tan cerca y tener en las manos estos cuerpos. Y puedo certificar de que esta es una evidencia física real. De que estos cuerpos no son falsos. Tienen toda la estructura. Tienen el pie. Tienen las formas muy detalladas. Y esto sería una prueba contundente. De que existen seres de otros mundos. Que han tenido contacto con civilizaciones antiguas. Esto es lo más increíble que hemos podido ver.